Lo último no solo la FIFA retira a Perú como organizador del Mundial Sub-17 ahora, la Federación Peruana de Atletismo renunció oficialmente a organizar el Campeonato Mundial U-20 de Atletismo programado para agosto del 2024. Esto a pesar de contar con la infraestructura necesaria y de primer nivel en la videna. Si bien en el Mundial fue la FIFA quien tomó la decisión por la incapacidad del país anfitrión para completar la infraestructura requerida. En este caso, la FPA alega falta de apoyo económico y de coordinación del gobierno para llevar a cabo el evento. Además, informó que la reciente inestabilidad política y social, así como los desastres naturales que han afectado a Perú recientemente, son las razones que impiden a la Federación y al Comité Organizador Local poder organizar la competición el próximo año. ¿Qué opinas?